Vídeo muy pero que muy importante para todos aquellos que tenemos Bitcoin y es que actualmente Bitcoin está en una situación bastante delicada y durante este fin de semana se puede determinar si el crecimiento de Bitcoin puede continuar durante unos meses más o si puede generar correcciones del 50% incluso más. Entonces, por eso os decía, vídeo súper importante, yo tengo Bitcoin, como ya sabéis, seguramente vosotros si estáis viendo el vídeo también tenéis Bitcoin y principalmente hago este vídeo, primero porque es un activo que yo reviso cada cierto tiempo, porque yo lo tengo en cartera. Me habéis preguntado muchos en redes sociales, ya sabéis que solemos hacer un análisis semanal y normalmente me llegan preguntas sobre ciertos activos que luego incluso solemos llegar a comentar todos los domingos en directo y en este caso Bitcoin con las caídas que ha tenido esta semana pues era un activo que tenían que salir, ¿no? Tenía que salir y tenían que llevar preguntas. He decidido hacer un vídeo aparte porque quiero explicarlo con mayor profundidad y aunque mañana lo revisaremos también un poquito por encima. Y luego también porque lo hemos estado comentando en el chat de alumnos, hemos estado comentando, no solo he visto yo esta situación, sino que muchos de vosotros también la habéis visto y la habéis estado comentando en el chat y también porque he estado avisando de este tipo de situaciones, ¿no? Todos recordaréis las caídas de 2018, los vídeos están en el canal sobre caídas desde 12.000 hacia abajo, desde 6.000 que estuvo consolidando el precio, todo el mundo empezaba a decir ya la luna, yo dije, cuidado, que se puede hundir, llegó a caer todavía más desde esa zona de 6.000 que estuvo alargada en el tiempo. También estuvimos hablando de subidas, de hecho, hace poco publicó un vídeo donde estuve diciendo qué cantidad de bitcoins tenía, estuve enseñándolo y estuvimos hablando en aquellas épocas en los directos de todos los domingos, pues cuando empezaban esas subidas o posibles oportunidades para aprovecharlas y en esta ocasión, pues el aviso va hacia el lado contrario, hacia posibles caídas, como os decía. Voy a explicar qué es lo que veo actualmente, voy a compartiros el gráfico y voy a explicar cuál es mi plan. Esto obviamente, la intención del vídeo es que todos saquéis o tengáis mayor claridad, todos los que tengáis bitcoin, y que todos saquéis o tengáis claro o penséis durante los siguientes días qué hacer en cada una de las situaciones que se pueda hacer con vuestro dinero, ¿vale? Yo voy a contar lo que voy a hacer yo, pero luego la intención obviamente es generar claridad y que cada uno haga lo que crea conveniente. Para mí, una de las zonas importantes, y esto lo hemos estado hablando en los directos de los domingos durante las últimas semanas, una de las zonas importantes que no debe perder bitcoin durante, bueno, sobre todo durante esta semana, es la zona de los 48.000 aproximadamente, ¿vale? 48.000, 50.000 en esas zonas. Ya sabéis que soportes y resistencias son zonas, no niveles exactos, sino zonas. ¿Por qué la importancia de este nivel? Bien, bitcoin lleva subiendo, sobre todo desde marzo del 2020, donde ya tuvo una corrección, como podemos ver aquí, tuvo esa pequeña corrección, y a partir de ahí empezó a subir a lo bestia. Ahora, después de una subida tan larga, siempre se suele hablar, y sobre todo tan vertical, se suelen generar momentos de mercado un poquito complicados, ¿no? Porque como ya sabéis, cuanto mayor es la verticalidad de la subida, mayor suele ser su corrección. Y también hay que pensar en la siguiente situación. Estamos actualmente en una situación general, muy similar a todo lo ocurrido en el año finales de 2017, en la que otra vez bitcoin ha llegado al público más mainstream, al público que no invierte normalmente, al público que ni siquiera se interesa por los mercados, y al público en el que hasta la charcutera del barrio está pensando en comprar bitcoin o ha comprado bitcoin. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de situaciones? Lo solemos hablar más de una vez. Al final, aquella frase tan famosa de los mercados, cuando mi zapatero dice que va a comprar una empresa y yo vendo todo, pues es la situación un poquito similar a la que me refería ahora mismo, ¿no? Todo el mundo ha comprado, ha estado pensando y ha entrado básicamente la mayoría en bitcoin y estamos en una situación en la que, y esto suele ocurrir en el mercado habitualmente, cuando todo el mundo ya está comprado, queda muy poca gente que pueda seguir comprando dentro de este ciclo, dentro de este ciclo de subida. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Nosotros sabemos que el mercado sube cuando las solicitudes de compra que se están dando en el mercado, que se están ejecutando en el mercado, supera a las solicitudes de venta que se están ejecutando en el mercado en el mismo momento. Sabemos que en ese momento el mercado sube. ¿Qué pasa entonces? Es que cuando todo el mundo ha comprado ya, la posibilidad de que haya gente o mayores solicitudes de compra ejecutándose en el mercado en ese mismo momento se reduce. Y además hay otra situación más, que es que como ha estado entrando, o son situaciones en las que entran, y hablo en general, en las que entran personas, como decíamos, que no tienen experiencia en los mercados, las dinámicas de los mercados se transforman en unas dinámicas, en lugar de ser tan pacientes y tan estables, en mucho más volátiles. ¿Por qué? Porque son personas que son mucho más emocionales, obviamente. Y esa emocionalidad puede hacer que en un momento de euforia toda la masa se suba a favor, y en un momento de miedo, como puede estar dándose con las caídas de esta semana, pues haya mucha más gente que le entre el miedo y saque sus posiciones, ¿no? Porque no tienen esa experiencia, esa cultura de los mercados, o como le queramos llamar, esa formación, como le queramos llamar. Entonces, se están juntando todos esos ingredientes un poquito complicados. ¿Qué es lo que ocurre? Que aún y todo no podemos jugar a adivinar, ¿no? O yo al menos no voy a jugar a adivinar. Para mí la zona clave, como os decía, es la zona de 48.000 aproximadamente. Esto es un gráfico semanal de Bitcoin. Entonces, lo que significa es que cada vela es una semana. Y como podemos ver esta semana, el precio de Bitcoin ha caído, ha llegado a estar en un menos 22%. Esto puede provocar muchas cosas, como decíamos, en la gente menos experienciada, más emocional, que quizás incluso ha entrado en estas zonas, porque en estas zonas de los 60.000, pues vemos que, bueno, que ha estado más o menos desde el 7 del 3 aproximadamente, ¿no? Ha estado en estas zonas un poquito bailando. Entonces, puede haber entrado gente en estas zonas o en zonas inferiores. Al final, tened en cuenta que llevamos prácticamente desde inicios de febrero del año pasado en este rango de entre 48.000 y 60.000. Una zona donde ha podido entrar por el tiempo que ha pasado mucha gente. Una zona donde Bitcoin ha estado muy en auge y muy en boca de todos. Y a pesar de ello, la subida que ha tenido es prácticamente nula. Ha estado en rango en un momento en el que ha sido casi, casi cuando más se ha estado hablando de Bitcoin. Otra señal más con la que hay que estar con precaución. Pero como os digo, no es un vídeo para decir Bitcoin se va a hundir, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro. Es un vídeo para decir, cuidado con la situación que se está generando. Si no pierde la zona de 48.000, para mí no hay ningún problema. Mientras no pierda esa zona, puede seguir perfectamente Bitcoin generando semanas de subidas sin ningún tipo de problema, pero habría que valorar en ese caso cómo de fuertes pueden ser esas subidas. Es decir, estamos en una zona en la que perfectamente puede ocurrir esto y entonces habría que valorar qué fuerza está mostrando el mercado en estas subidas y si realmente estas subidas pueden generar un movimiento muy hacia arriba y ya empezar a ver 65.000, empezar a ver ciertos niveles o si simplemente nos va a mostrar una subida un poco débil y vamos a ver en qué habría que ir valorando, ¿no? Al final habría que leer y sería importante cómo se genera ese movimiento al alza. Pero, si pierde esta zona, como decía, yo voy a empezar con mi plan o voy a establecer mi plan de modo caídas, ¿vale? Modo caídas que pueden llegar a los siguientes niveles que tengo marcados aquí. Incluso podría llegar en el peor de los casos, que obviamente es lo que menos me gustaría, a los 12.700 aproximadamente. Que al final serían caídas y lo vamos a poner por aquí, ¿no? Serían del 42% en caso de que llegue a los 46.000, del 55% en caso de que llegue a los 28.000 y del 80% en caso de que llegue a los 12.000. Entonces, estamos hablando de caídas fuertes en cualquiera de los casos. ¿Cuál es mi plan o cuál va a ser mi plan y cuál creo que son varias cosas importantes a la hora de determinar cuál es el plan de cada uno? Si alguien que está viendo este vídeo, alguno de vosotros, está invirtiendo en Bitcoin a 40 años vista, por poner una cifra así muy largoplacista, ¿no? Y le daría igual que el valor actual de Bitcoin caiga un 50% o más de un 50%, estaría perfectamente tranquilo con ese tipo de caídas. El plan creo que es claro y la necesidad de hacer algo es básicamente nula. Esto es algo que tenéis que plantearos cada uno y tenéis que valorar cada uno y cada uno tiene que tomar su propia decisión. Ahora, si al final la inversión en Bitcoin no es tan largoplacista o incluso no estáis dispuestos a asumir y a mantener y a holdear mientras sean caídas del 50% o más, es cuando hay que plantearse diferentes cosas. Yo os voy a contar lo que voy a hacer yo. No tiene que ser ni lo peor ni lo mejor, es simplemente lo que voy a hacer yo y lo que más se ajusta a lo que quiero conseguir yo. ¿Vale? Entonces, como os decía, si pierde la zona de 48.000, yo lo que voy a hacer inmediatamente es vender la mitad de todo lo que tengo de Bitcoin y cuando digo perder la zona de 48.000, y esto quiero dejarlo claro, estoy hablando de que la vela semanal cierre por debajo de los 48.000. Es decir, que el lunes me levante a la mañana y vea que Bitcoin está por debajo de 48.000. Yo tengo Bitcoins a precios relativamente bajos y desharía la mitad de mi operación. ¿Por qué voy a deshacer la mitad de mi operación? Porque las caídas no sé de cuánto van a ser. No sé si van a ser, como decíamos, desde los máximos históricos, de un 43, de un 55 o de un 80. ¿Y por qué desharé la mitad de mi posicionamiento? Simplemente porque confío en la estrategia que utilizo. La estrategia que utilizo me indica esto. Es una estrategia que llevo utilizando años y es una estrategia en la que confío plenamente. Sé que deshacer la mitad de mi operativa en caso de que rompa y empiece a generar ese movimiento bajista lo que me va a permitir es después, a futuro, poder coger un posicionamiento un poquito o posicionarme de nuevo y volver a sacar otro rango de potencial subida en caso de que empiece a marcar fuerza alcista. Esto habría que valorarlo y como ya sabéis, yo todos los domingos comparto mi operativa y lo solemos estar comentando. ¿Qué es lo que haría también? Automáticamente me posicionaría bajista. ¿Para qué? Para que esa mitad de Bitcoin que no voy a vender, es decir, vendo la mitad, la otra mitad me la quedo, pues al final lo que hago es que esa potencial pérdida de valoración de esos Bitcoins se compensa, no del todo, pero sí se compensa con un posible movimiento bajista que puedo sacar. Es decir, en las caídas buscar ganancias, aunque la mitad de los Bitcoins que voy a mantener pierdan un poquito su valor. Entonces, lo dicho, vuelvo a repetirlo porque quede claro, venderé la mitad, me posicionaré bajista, sacaré ganancias de las posibles caídas y en caso de que no pierda esa zona durante el lunes, me quedaré exactamente igual. No meteré más, esto es lo que voy a hacer yo, repito, no voy a meter más. ¿Por qué? Porque todo dependerá del movimiento al alza, cómo, de qué fuerza demuestre, cómo sea. Entonces, esto es mi plan, esto es lo que voy a hacer yo, esto es, pero sí que me parece súper importante, esta zona, por eso os decía, este fin de semana se puede determinar si las caídas de Bitcoin se pueden dar o no se pueden dar. Ya sabéis que pocas veces suelo dar este tipo de avisos, pero las veces que he dado, por suerte o por desgracia, ahí están los vídeos, los podéis ver, por suerte o por desgracia, pues las veces que avisé se dieron, las caídas de 2020 en el Nasdaq y en el SP las estuvimos comentando aquí, las caídas, como digo, de Bitcoin en esta zona de 6.000 donde veis que estuvo congestionando durante mucho tiempo, lo marco por aquí, les estuvimos comentando en el canal y yo dije, como pierda esta zona, nos vamos a zonas más bajas, estuvimos hablando también, como os decía, por aquí, en estas zonas de, como podemos ver aquí, de los 12.000, también salió en el canal y estuvimos hablando de estas zonas también de por aquí, también de las subidas, también de estas subidas, estuvimos comentando todo esto aquí, entonces, bueno, pues yo simplemente lo comparto al que le valga perfecto, yo os cuento lo que yo hago, al que le dé más claridad perfecto y ahora es vuestra tarea el ver cuál es vuestra situación, ver qué plan queréis tener en caso de que ocurra una cosa o en caso de que ocurra otra y determinar por vosotros mismos qué es lo que mejor se ajusta a vuestra situación, a vuestra inversión, dependiendo de la confianza que tengáis en el activo, cómo de largoplacistas seáis y si sois capaces de soportar y de ver que vuestros bitcoins pierden una valoración X y no tengáis ningún problema con ello. Entonces, espero que ayude este vídeo, espero que dé claridad, espero que al menos os plantee, decir, vale, de aquí al lunes tengo que tener un plan claro y lo voy a respetar y pues que sobre todo lo mejor que podría ocurrir es que simplemente esto se mantuviera por encima de 48.000, todos siguiéramos tan tranquilos e incluso se siguiera revalorizando, pero como hay una situación de riesgo, pues simplemente quería avisar y poner en conocimiento de todos qué es lo que voy a hacer yo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado, como decía, y nos vemos mañana en directo a las 3 y media donde estaré compartiendo mi operativa semanal. Chao, chao.